La Guardia Civil desarticula una organización criminal especializada en alunizajes. Agentes con destino en el Grupo de Delincuencia Organizada de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, en la denominada Operación Cerbero-Ata, ha desarticulado una organización criminal especializada en robos con fuerza por el procedimiento del alunizaje y la mafia, con vehículos previamente sustraídos y a quienes hasta la fecha se les atribuye la autoría de más de una treintena de robos en establecimientos de la Comunidad de Madrid. Además, a los encartados se les imputan judicialmente la sustracción de numerosos vehículos de lujo, los cuales empleaban para la comisión de los alunizajes a establecimientos. Gracias por ver el video.